La Segunda Guerra Mundial aceleró considerablemente el avance de la tecnología, sobre todo en el ambiente de la aviación. Apenas cuatro años después de que terminara, los británicos trajeron al mundo el The Havilland Comet, el primer avión a reacción de pasajeros. Sin embargo, en el otro lado del Océano Atlántico, los estadounidenses no estaban a la misma altura. Sus aviones más avanzados eran el Douglas DC-6 y el Lockheed L-1049, también conocido como el Constellation. Estos aviones eran muy fiables, pero estaban lejos del increíble rendimiento del Comet. De todas formas, los fabricantes estadounidenses se negaban a abandonar el concepto de los aviones con motores a pistón. Aparte, los primeros motores a reacción eran poco confiables y consumían mucho combustible. El mayor exponente de esta idea era la empresa Douglas, que en aquella época era indiscutiblemente el fabricante de aviones de pasajeros más exitoso y hasta se podría considerar que hicieron que el transporte aéreo sea una realidad. Ellos tenían una amplia experiencia con los motores a pistón, empezando por el DC-2, el DC-3 y luego con el DC-4 y el DC-6. A pesar de la aparición del Comet, ellos no querían dejar su zona de confort y no veían la urgencia de un cambio tan radical en la planta motriz de los aviones. Tal es así que en 1953 introdujeron el DC-7 con la intención de seguir su dinastía de aviones con motores a pistón. En estos años, la compañía estadounidense Boeing disfrutaba de su éxito en el ámbito de la aviación militar. Durante la guerra, vendieron cientos de aviones, algunos de los cuales jugaron papeles clave como el bombardero B-17 y el B-29. Ahora, estaban dispuestos a mejorar el rendimiento de sus aviones. En 1951, el bombardero B-47, con motores a reacción, entró en servicio y tan solo un año después, el B-52 realizó su primer vuelo. Todo esto le dio a Boeing una experiencia invaluable en el desarrollo de grandes aviones a reacción. Aún así, ellos no tenían mucha experiencia ni tampoco éxito en el ambiente comercial, pero todo eso estaría por cambiar. En 1954, el Comet sufrió dos accidentes fatales en el lapso de tan solo cuatro meses. Las investigaciones sobre el caso demostraron que el fuselaje del Comet era vulnerable y que todavía había mucho que aprender sobre el diseño de estos aviones. Boeing decidió aceptar el desafío. Inicialmente empezaron a desarrollar el KC-135 Stratotanker, que sería una aeronave cisterna de cuatro motores a reacción para la USAF. Incluso antes de su primer vuelo, Boeing ya tenía la intención de crear una versión de pasajeros de este avión. Douglas estaba al tanto de esto. Sabían que Boeing tenía el conocimiento y los recursos para desarrollar una aeronave de este tipo y que podría comprometer su dominio en el mercado de la aviación civil, un riesgo que no estaban dispuestos a pasar por alto. Sus estudios empezaron en 1952 y en 1955 anunciaron al público el proyecto de su nuevo avión, el DC-8. Los costos de producción y desarrollo del programa se estimaban en unos 450 millones de dólares de la época, unos 4,5 billones de dólares de hoy en día. A pesar de que la propulsión a reacción en un avión de pasajeros era un nuevo terreno, las aerolíneas estaban muy interesadas en tener estas máquinas en sus flotas. Tener un avión de esta clase daba la imagen de una aerolínea que estaba dispuesta a dar los primeros pasos en esta nueva era. En Estados Unidos, Juan Tripp fue el principal pionero de esta idea. Ese mismo año, su aerolínea, Pan Am, dio un paso sin precedentes. Firmó un contrato para adquirir 20 Boeing 707 y 25 Douglas DC-8. En aquella época, fue por mucho la orden más grande de una aerolínea a no uno, sino dos fabricantes de naves. Este acto generó una reacción en cadena en la industria y la demanda de estos aviones se disparó. La planta de producción de Douglas se encontraba en Santa Mónica, en el estado de California. Pero esta fábrica fue originalmente diseñada para los aviones a pistón y su infraestructura no era la adecuada para el DC-8, así que no tuvieron otra opción que trasladar la producción a la fábrica de Long Beach. Para 1958, Douglas tenía 133 órdenes de su DC-8. El 9 de abril de ese año, el primer DC-8, de matrícula November 8008 Delta, salió de la fábrica y fue presentado al público. Poco más de un mes después, el 30 de mayo, despegó por primera vez y realizó un vuelo exitoso que duró dos horas y siete minutos. Las pruebas y certificación empezaron de inmediato. En un esfuerzo desesperado para acelerar el proceso de certificación, 10 aviones fueron usados al mismo tiempo. Aún así, Douglas sabía que Boeing llevaba a la delantera. Su Boeing 707, derivado del avión cisterna KC-135, entró en servicio con Pan Am en octubre de 1958. La Jet H había empezado. Durante el período de pruebas, los ingenieros se dieron cuenta que el DC-8 era ligeramente más lento de lo que se esperaba y también había problemas con la mecanización de algunas partes. Finalmente, el DC-8 entró en servicio con Delta y United Airlines el 18 de septiembre de 1959, casi un año después que el 707. La primera variante, el DC-8-10, tenía una longitud de 46 metros y 43,4 metros de punta a punta de ala. Simplemente bastaba verlo una vez para darse cuenta que era casi idéntico al 707. Ambos tenían la misma disposición y más o menos el mismo rendimiento. En el DC-8, la planta motriz consistía de cuatro motores a reacción Pratt y Whitney JT-3C montados en pilones debajo de las alas. Cada uno producía 13.500 libras de empuje e incorporaban inyección de agua. Por eso era común que dejaran un distintivo rastro de humo negro cuando despegaban. Esta variante tenía capacidad para 177 pasajeros y un alcance de 3.760 millas náuticas o 7.000 kilómetros. Ideal para vuelos domésticos y suficiente para realizar un vuelo directo de costa a costa en Estados Unidos, pero un poco corto para un vuelo directo transatlántico. Su peso máximo de despegue era de 124 toneladas y gracias a su velocidad crucero de Mach 0,8, unas 600 millas por hora, el tiempo de vuelo se acortó en un 40%. Y gracias a su altitud de crucero de más de 33.000 pies, los pasajeros podían disfrutar de un vuelo más tranquilo y placentero. La cabina constaba de una disposición clásica para la época, instrumentos analógicos y tres tripulantes, piloto, copiloto e ingeniero de vuelo. Por supuesto, algunos instrumentos eran distintos. Recordemos, ya no estamos hablando de una aeronave con motores a pistón. Tampoco podemos olvidarnos de sus distintivas tomas de aire en la nariz, las cuales se encargaban de presurizar la cabina. Inicialmente, Douglas se negaba a cambiar las dimensiones del fuselaje de su DC-8. Es decir, tenían pensado crear nuevas variantes, con motores más potentes y mayor alcance, pero no estaban dispuestos a alargar el fuselaje para que tuviera mayor capacidad de pasajeros o de carga. En cierta forma, era entendible. Al tener todas las variantes las mismas dimensiones, sería más fácil y barato fabricarlos, pero esto limitaba severamente el potencial del DC-8, algo que Douglas entendería años después. En 1960, la empresa estaba en un buen momento. Su tasa de producción era de ocho aviones al mes. Poco después, apareció la variante 20. Esta vez era impulsado por motores Pratt y Whitney JT-4A, que eran más potentes y permitían que la aeronave tuviera un mayor peso máximo de despegue. Después estaba la variante 30, diseñada para vuelos intercontinentales. Este avión era más pesado debido a su capacidad adicional de combustible. Su alcance era de 4.000 millas náuticas o 7.400 kilómetros. A pesar de las buenas ventas, el DC-8 recibió algunas críticas respecto a su velocidad y consumo de combustible. Douglas estuvo mucho tiempo trabajando para mejorar la aerodinámica del avión y optimizar la planta motriz. El resultado culminó en la variante 40. Incorporaba cuatro motores Rolls-Royce Conway 509. Las dudas sobre su velocidad fueron resueltas de una manera poco usual. El 21 de agosto de 1961, llevaron un DC-8 hasta su techo de vuelo y después lo pusieron en una caída libre. Al descender a 45.000 pies, el DC-8 alcanzó una velocidad de Mach 1,02 o dicho de otra forma, rompió la barrera del sonido y mantuvo esa velocidad durante 16 segundos hasta que los pilotos lo nivelaron. Esta locura le dio al DC-8 el título de ser el primer avión de pasajeros en romper la barrera del sonido. Para sumar a la publicidad, durante ese vuelo, el DC-8 fue acompañado por un F-104 Starfighter piloteado por Chuck Yeager, el primer hombre en romper la barrera del sonido. A pesar de la gran publicidad, la variante 40 no se vendió muy bien. Solo se vendieron 32 unidades, la razón era simple. A los operadores estadounidenses no les caía bien la idea de comprar un avión con motores británicos. Por suerte para ellos, Pratt-Whitney había creado un nuevo motor, el JT-3D. Y así apareció la variante 50 que incorporaba estos motores. Además, Douglas ofreció otras derivaciones de esta variante, como el Jet Trader, que era una versión carguera. En la sección delantera izquierda de su fuselaje, había una gran puerta de carga. Su piso fue reforzado y el manparo posterior fue desplazado dos metros más atrás para incrementar el espacio de la bodega de carga. La variante 50 fue bastante popular. En total se vendieron 142 unidades. Con el paso de los años, una de las mayores desventajas de la familia DC-8 empezó a impactar en las ventas de la compañía. Como dijimos antes, Douglas se negaba a cambiar las dimensiones del fuselaje. Las primeras cinco variantes del DC-8 diferían en su planta motriz y capacidad de combustible, pero el fuselaje era el mismo. Debido a esto, Douglas no aprovechó al máximo el potencial de su avión insignia. Mientras su competencia directa, Boeing ofrecía el 707 en distintos tamaños, pesos y demás. Muchas aerolíneas preferían la flexibilidad que ofrecían las distintas variantes del 707. Por ejemplo, Pan Am, que había encargado ambos modelos, se terminó inclinando por el Boeing 707 y nunca volvió a hacer otro pedido del DC-8. A partir de 1962, las ventas del DC-8 empezaron a caer. En 1964, solo se fabricaron 20 ejemplares. En 1965, estando en una situación crítica, Douglas anunció la inminente creación de una variante con cambios más radicales. La serie Super 60. Consistía de tres modificaciones. El DC-8 Serie 61, que entró en servicio en febrero de 1967 con United Airlines. Su fuselaje medía 57 metros de largo, que lo hacía 11 metros más largo que las variantes anteriores. Tenía capacidad para 220 pasajeros, en una configuración de dos clases, o 259 en una configuración de clase única, que lo convertía en el avión de pasajeros de mayor capacidad hasta la aparición del 747. Dos meses después, entró en servicio el DC-8 Serie 62. Era el más corto de todos. Medía 9 metros menos que la Serie 61, pero gracias a esto, tenía un alcance de 5.200 millas náuticas o 9.600 kilómetros. El DC-8 Serie 63 era la última modificación, la cual apareció en 1968. Era una combinación del largo fuselaje y capacidad de la Serie 61 con innovaciones de la Serie 62. Además, era propulsado por una versión más potente de los Pratt & Whitney JT3D. También se crearon variantes cargueras y convertibles de la Serie 60 para permitir una operación más flexible. Esta nueva familia fue como un renacimiento para el DC-8. Al aprovechar su potencial, las ventas de la aeronave volvieron a aumentar y las aerolíneas obtuvieron lo que querían. La familia Super 60 fue la más popular de todas. En total se vendieron 262 unidades. De todas formas, en 1967, Douglas estaba atravesando una mala situación económica y se vio forzada a fusionarse con McDonnell Aircraft Corporation, surgiendo así McDonnell Douglas. A medida que se aproximaba la era de los jumbos, las ventas del DC-8 nuevamente empezaron a caer. En 1972, se decidió cerrar la planta de producción. En el transcurso de 18 años, se fabricaron un total de 556 DC-8. Si lo comparamos en número de aviones, el DC-8 perdió la batalla frente al Boeing 707, del cual se fabricaron 1.010 unidades. Y no solo eso, McDonnell Douglas dejó de ser el fabricante más grande de aviones civiles. El trono pasó a ser de Boeing. Sin embargo, la historia del DC-8 estaba lejos de terminar. En los primeros años de la década de 1970, se empezaron a poner restricciones de ruido en varios aeropuertos alrededor del mundo respecto al ruido de los jets. Estas medidas afectaban directamente al DC-8. Sus motores eran muy ruidosos. Las quejas empezaron a acumular y las aerolíneas le pidieron a McDonnell Douglas que actualizara nuevamente el DC-8, a pesar de que ya no se fabricaba más. Al principio se mostraron reacios a hacerlo, pero para fines de la década, ya no podían ignorar que el cambio era necesario. La razón era simple. La planta de producción había cesado, pero todavía había muchos DC-8 en servicio. En 1982, apareció la familia Super 70. Su principal diferencia respecto a la familia Super 60 eran sus cuatro nuevos motores CFM56. Cada uno producía 22.000 libras de empuje, consumían mucho menos combustible y, sobre todo, eran un 70% más silenciosos que los motores de la familia anterior. Los modelos 71, 72 y 73 eran básicamente los modelos de la familia Super Super 60, pero con estos nuevos motores. Los FM56 eran un 23% más eficientes que los JT-3D, por lo cual el alcance de los tres modelos aumentó en unas 700 millas náuticas o 1.300 kilómetros. Los DC-8 Super 70 gozaron de un gran éxito y, en cierta forma, revivieron el espíritu del programa. A lo largo de la década de 1990, muchas aerolíneas empezaron a retirar el DC-8 de sus flotas. De todas maneras, la aeronave demostró ser muy buena a la hora de transportar carga. Muchos aviones de pasajeros fueron convertidos y siguieron volando. En los primeros años del nuevo milenio, todavía había unos 200 en servicio. Para el 2010, 95 DC-8 seguían volando y, hoy en día, apenas quedan 7. Tres de los cuales vuelan para Transair Cargo Service, dos en Skybus Jet Cargo, uno es operado por la organización humanitaria Samaritan Spurs y uno se ha utilizado por la NASA como laboratorio de investigación en distintas ramas de la ciencia. Un detalle no menos importante es que los DC-8 series 61, 63, 71 y 73 son los aviones de pasillo único más largos de la historia, incluso más largo que el 757-300 por apenas 3 metros. Los días de gloria del DC-8 podrían haber terminado hace ya mucho tiempo, pero es impresionante y admirable el hecho de que todavía está en servicio, considerando que los aviones más jóvenes cumplirían medio siglo este año. Desafortunadamente, tenemos que admitir que el modelo DC-8 se encuentra en el tramo final de su vida. Ahora lo dejaremos de ver en el cielo y lo veremos en los libros de historia como una leyenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!